Cuando estás bien te alejándome, de si te suena y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, aunque digo que no yo toque Yo soy masoquista, con mi cuerpo una egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero en quien no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu carrera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y necesito, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo En esta relación soy yo la que mando, no pares por la toda mala propaganda No pa' qué te digo, ya te comen el oído, no vayas a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, aunque ya digo que no haya toque Yo soy un raso quizá, con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero en quien no quiera Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero en quien no quiera Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie All right, all right, baby Shakira, Aluma Pretty boy You're my baby Lopa Yeah Columbia You feel me? Pretty boy No 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 Gracias.